Vamos a prepararnos para otra super grabación de El Juego del Recuerdo Que ya estaba como que me agrada hacer grabaciones de jueguito antiguo Bueno, ahí estamos viendo en este momento un juego que se llama Sección Z Estamos viendo la intro, donde aparece ahí nuestro super astronauta Que este astronauta fue enviado por el Capitán Comando, una antigua mascota de Capcom A defender la Tierra de la invasión alienígena que se nos adecina O sea, en este caso era una plataforma gigantesca llena de alienígenas Que nos venía como a invadir a la Tierra Ya, entonces Capitán Comando mandó a este astronauta a defender nuestras fuerzas terrestres Sección Z se llama el juego, año de 1987, sacado por Capcom y distribuido para Nintendo Obviamente este juego salió antes en la arcade Hay una versión de arcade que no tiene nada que ver con la versión de NES Solamente esto es una adaptación diferente con una historia diferente Y después salió para la Famicom, que es la Nintendo china, japonesa, ¿sabes? Y también salió para esta versión norteamericana Como pueden ver ahí está nuestra versión norteamericana en nuestras manos En el poder del juego del recuerdo Que lo tengo en mi colección Ya, permiso Voy a checar acá Mi historia con este juego fue muy divertida Porque un amigo mío lo rendó en Errors El Errors es una antigua tienda donde uno arrendaba jueguitos de video Y lo rendó por un tiempo Llegué como a la sección cuarenta y tanto y no lo terminé Lo admito, no lo terminé Pero hoy en día estamos en el juego del recuerdo Y vamos a terminar este juego para usted Y para yo sentirme bien conmigo mismo Así que vamos a darle Partamos nomás Y pretendo terminar sección Z en el juego del recuerdo Demole Allá está la estación espacial Todo esto tiene como mucha apariencia al Sea of Arms Un juego también de Arcae, se parece mucho Y allá va nuestro astronauta a defender Sea of Arms será de Arcae Se parece mucho a este juego Tiene como un aire O lo que se pudo lograr en la NES Ya Bueno, tenemos dos botones El botón A y el B Ya Botón para ir para adelante y el otro para atrás Ya Contamos con tres armas superpoderosas Ya Y contamos con tres armas normales Ya El arma bacana Las tenemos que encontrar dentro del mapa Al igual que las otras dos armas Las otras dos armas Una vez que ya tenemos una cierta cantidad Se van a O sea, si seguimos agarrando Muchas armas de las mismas El arma principal se upgradea sola Y como que se une Ahí van a cachar Bueno, estos son contenedores de energía Esas cositas naranjas El mapa está dividido en 60 secciones 60 cavernas Por así decirlo Y estas cavernas Al final de cada caverna Nos encontramos con un teletransportador Que un teletransportador Te llega para la sección siguiente Que es la correcta Y otra que es la errónea O te devuelve Convirtiéndose así Como en un bucle continuo De no sabí para dónde va Ahí Entonces Para eso Yo me armé un pequeño mapa No sé si lo pueden ver acá Este mapa El mapa perfecto Según el juego del recuerdo Ya Supongo que Va a funcionar Lo estoy ahí analizando Y debería funcionar correctamente ¿Y qué más nos encontramos? Acá arriba tenemos Score Que es el puntaje Tenemos la sección En la que nos encontramos Energía 20 de 20 Y L Que es nuestro Láser Vamos Aquí estamos en el juego del recuerdo Y vamos a tratar de terminar Sección Z Para ustedes Estimados seguidores Es un juego muy complicado Así que Deseenme suerte Ya Las balas aquí no te afectan Lo único que hacen Es quitarte energía Y si toco algún enemigo O algún elemento en pantalla Voy a morir de inmediato Lo único que no nos afecta Como les dije recién Esas S son la velocidad Son las balas Las balas nos van a estar quitando Todo el rato energía Ya Aquí ya tenemos Acabamos de agarrar una arma nueva La M Que sería como la matching gun La vamos a activar con select Y ahí la tenemos Ya Entonces ¿Qué es lo que pasa? También hay otra arma Que es como la spread gun De contra Que es como El arma que dispara 3 veces O en 3 sentidos Si agarro 2 veces esa arma Voy a poder Tener esta misma arma Que tengo ahora Disparando en 3 sentidos Que sería como la shotgun Ahí la agarré La F Tener mucho cuidado Con los enemigos Que nos pueden tocar Y nos podemos ir Para otro litro Me gustaba mucho este juego Se parece mucho Al Civex Al Capitán Beble Al Dropzone Al C.A.R.K.E Tiene como mucho Hay como muchos juegos Parecidos a este también Tenemos que tener cuidado De no quedarnos Sin pantalla También Nos podemos apretar Si nos quedamos ahí Por ejemplo Nos podemos quedar Uy Nos podemos quedar atrapados Allá abajo Hay una puerta roja Esa puerta roja Se va a abrir Una vez que nosotros Desactivemos Como una plataforma Que tiene como un switch Que es para poder Activarla Me estoy yendo siempre Por arriba Porque sé que es por arriba Al menos hasta el nivel 8 Ya que dice Bueno Un poquito Difícil la cosa También hay lugares ocultos Hay como Sección oculta Que aparecen Disparando A ver Ahí ¿Ven? En este caso Acabo de encontrar Esa arma Que sería la barrera Fíjense que arriba Acá Ahí Tengo la L Que es láser La F Que es la shotgun Y ahora va a aparecer La B Ahí está la barrera La vamos a activar Con select Miren ¿Ven? Ahí tenemos la barrera Entonces estamos Más power En el sentido De que nos podemos cubrir Estamos a energía 13 de 20 Estamos un poquito Abajo Tenemos que recuperarnos Ya Esto es por arriba Siempre Siempre Tener mucho cuidado Y estar atento A los enemigos Que aparecen Porque de repente Aparecen enemigos Muy rápidamente Y te tocan Una pura vez Y te da ir a la cresta Se acabó todo el esfuerzo Esperemos que salga todo bien En este jueguiro Sección Z Ojalá no me muera Bueno Un juego de Capcom ¿Qué más les puedo contar? Un juego de Capcom Que tiene La música muy parecida A lo que El estilo Mega Man Tiene temas muy buenos Especialmente El tema del segundo nivel Me encanta Miren Mech Flash Bomb Está disponible en el set Buena Ya tenemos la Flash Bomb Bueno La Flash Bomb Es una de las tres armas principales Que son de las más bacanes Miren Voy a apretar los dos botones Ahí está Si me la como Va a matar todo en pantalla Pero Pero me va a quitar energía Y yo no quiero que me quiten energía De hecho quiero ganar energía Ya hay que matar esta weá Ya no me voy a arriesgar A acercarme mucho Que no vamos tan mal De aquí está el ocho Para abajo Como estamos Energía de 14 Estamos un poco débiles Y ahora nos vamos a enfrentar Como a la plataforma Que es el Switch Para poder activar Y pasar de level Ya 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 Vamos a tratar de matar Lo más rápido posible De hecho Vamos a aprovechar nuestra barrera De ahí la matamos rápidamente Esta arma Es como la más Más bacán La mejor arma Que nos puede servir Contra estas plataformas Porque la mata muy rápido Y si tenemos Como pueden ver Un escudo Mejor Bueno Esa pelotita que me acabo de comer Me acaba de subir Acaba de subir mi máximo de energía En este momento Tengo 17 de 28 Llegamos a la sección 11 Vamos a ver Donde tenemos que ir Arriba Ya está bien Mucho cuidado Con esto Como siempre Y con los monos Que pueden aparecer Mucho cuidado Mucho cuidado Tratar de matar Todo lo que se pueda Vamos Allí hay barrera Buena Ya Bien Sección 9 Lista Vamos Para arriba Sección 6 Ustedes deben decir ¿Por qué este guant Está retrocediendo? Pero no Si se fijan Ahora los enemigos Están un poco más complicados Por ejemplo Esas torretas Ahora se lanzan Contra mí Ya Eso quiere decir Que una Que estoy avanzando Y otra Que claro Voy ahora Al portal Si se fijan Yo les mencioné Hace poco Un portal rojo Y ahora ese Es el portal Se activar Y ahora De la sección B6 Voy a saltar A 12 de una Es como que me tengo Que volver a los portales Que uno activa Una vez que Que mata el switch Ese que te ataca Con una Que te ataca Con unas balas Buena energía Bueno 28 28 Estamos llenos No vamos a estar mal Hay que tener cuidado Con esta jaivita Estar un poquito Bien concentrado Nomás Para matarla Bien Lo bueno es que Esta arma quita Harto Y para el primer nivel Es totalmente recomendable Nada que decir De esta arma Muy buena Ya perfecto Estamos en la sección 12 Entonces Nos tenemos que ir por abajo Esta sección Dura Dura Hasta O sea Esta hilera O no sé Como decirlo La El máximo De secciones Del nivel 1 Llega hasta el 20 El máximo De secciones Del nivel 2 Llega hasta el Uy Mira Bueno Bueno eso es para cargarse Energía El máximo De secciones Del nivel 2 Llega hasta el 40 Y el máximo De secciones Del nivel 3 Llega hasta el 60 Ya Mi objetivo es Llegar al 60 Y matar al último jefe O lo que salga Ahí Vamos La velocidad igual Me preocupa un poco Sección 14 Para abajo Me preocupa la velocidad Porque igual Es muy sensible Entonces De repente Como que 18 Para arriba Porque De repente Te hace perder el control Andan muy rápido Ya Vamos a esperar Que haya un espacio Ahí Bueno Tenemos una barrera De sobra Vamos a ocupar Esta barrera Acá Contra este Aquí vamos A activar Otro switch Vamos a poner Acá Lo matamos Tengo 26 de 28 De energía Acá arriba Pueden ver 26 de 28 Vamos a activar La barrera Ahí Y Vamos a tener Ahora 26 ¿Cómo? 26 de 36 Ya Bien Sección 16 Para abajo Sección 18 Para abajo Ahí se abrió La puerta Vamos Estamos en la sección 17 Y ya Esta debería ser El final O no sé Estamos cerca Al final 29 Tenemos que matar Todo Para que nos dé Energía Para llegar Duro Estoy duro Me acuerdo Cuando decía Eso Cuando jugábamos Fake Estoy duro Puedo ir a atacar Cuando teníamos Mucha armadura Y Está ahí duro Ya 35 36 No es Una mala Un mal ¿Cómo se llama? Una energía tan baja Como va a poder Enfrentarse Al último enemigo Vamos Y aquí llegamos Y aquí llegamos El último jefe De la sección 1 a 20 No creo que nos cueste mucho Y tratemos de no cometer errores Tiene pinta de picoroco Parece un picoroco Los que han comido picoroco Van a entender Producto marítimo Chileno Muy extraño El personaje Como es Forma De un Molusco Océano Pacífico Los chinos Este juego Claro A lo mejor Como lo hizo un chino Debe haber tenido Un trauma Con los bichos del mar Vamos a matarlo Rápido Cuando abre la boca Hay que dispararle Y tener que Evitar la misma Secuencia De las balas Es toda una secuencia Como todos los juegos De videos Que Ya no le puedo A chuntar de repente Muérete No le ha chunto bien Me cuesta un poco Como Agarrarle el target Ahí Ahora Vamos Murió Bien Y eso fue el primer nivel Del 1 al 20 De sección Z El primer jefe Ha muerto Ahí nos muestran Como un bonus 33 Por tanto Ya energía Al máximo Agarramos los misibles Los flash bombs Y el crash ball Todavía no lo agarramos Pasamos al nivel 2 El nivel 2 Nos va a llegar Desde el nivel 20 Hasta el 40 Una sección Un poco larga Y un poco complicada También Pretendo 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 Que no me maten Está lleno de monos Lo que quiero Es que me pasen La shotgun O que esta arma Se convierte en la shotgun Sección 20 Vamos para abajo Vamos Tenemos que levelear En energía También Estar preocupado De los monos De los monos Que aparezcan Por cualquier lado Como esta Ya Aquí hay un secreto Ya Esta es la crash ball O no sé Como se llama La crash ball Está disponible en el set Otra super arma Que se activa Apretando los dos botones En el mismo tiempo En el centro Pero no las vamos a ocupar Porque una vez Que la ocupáis Te quita mucha energía Entonces no estoy Ni con Estar perdiendo energía Además Que si tenemos Una buena arma No es necesario Tenemos que tener Muy buenas skills Con mucho cuidado Ya Muere De aquí Caminando Esta sección Es fácil La música Espectacular Muy buena Creo que este Es el primer juego De shooter Del jueguito El recuerdo Que estoy jugando No sé Si he jugado Otro así Como de disparo Bien Ahí agarramos Al fin La escopeta Esta arma Se llama El megabaster Este sería El megabaster El primer megabaster El original Antes de megaman Ahí está Creado por capcom Yo en sus comienzos Pensaba que este personaje Este astronauta Era el mismo Capitán Comando Y que este Aquí partió la secuela De Capitán Comando Con este juego Lo mencionaron Y aquí tú Estás como peleando Para su fuerza La sección 25 De aquí Creo que hay unos cañones Sí Estos cañones De mierda Vamos Vamos a eliminarlos No más Hay que ser Osado No más Sé que tengo Una barrera Y Que me la están Destruyendo Especialmente Estos cañones Que quitan Caleta Vamos Muérete 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 Se murió el agua Mira Vámonos No me interesa sacar Vía No me interesa sacar Ninguna cuestión De Continúe Ni nada Quiero terminarlo Sección 25 Vamos Para arriba Lo único que quiero es terminar Este juego Una vez por todas Y me tiene Chato Chato En el sentido De que Es difícil Es complicado Terminarlo Tenés que tener Buenas skills De disparo Pero es uno De mis preferidos Como les conté Antes La historia Muy buena Un amigo Lo había arrendado En el Errols Ya Como el Blockbuster Que algunos Quizás conocen Hoy en día No sé Si esa cuestión Existirá Todavía Pero El Errols Era como una antigua Empresa O de Película Donde también Voy a arrendar Juegos de Bueno Y la cuestión Es que mi amigo Arrendó ahí El Little Nemo Y este juego Del Sección Z Y me lo prestó Yo llegué Bien lejos En esta cuestión Y recuerdo Que tuve que hacer El recorrido A mano O sea Lo tuve que escribir Porque no te pasaban Los manuales Pero ahora he llegado Como hasta donde estoy Ahora Estamos en la sección 28 Por acá llegué Y ahí Chao No podía más Era muy brijo Y tenía muy poco tiempo Para poder Analizarlo Si necesitaba Jugar más No podía llegar Y terminar Un juego de una Deberíamos crear Una sección Aquí en el juego El recuerdo Que se llame Vamos a jugar Vamos a jugar Cualquier juego Así Sin tener ningún Conocimiento Y perder Nomás Para ver Nuestras skills Ya Bien Energía Perfecto Estamos en la sección 27 Tenemos que bajar Acá debería venir Un jefe Efectivamente Viene un jefe Ya Vamos a dispararle El tiro A esta No tengo Actividad Mi barrier Ahora El barrier El barrier Se llamaba En el Civex Ese juego Quiero puro Terminal Lo quiero hacer Un juego Del recuerdo Del Civex Pero con alguien Que también Juegue Civex Alguien Que le gustaría Jugar un Civex Conmigo No No es una cuestión Con vía ilimitada Ni nada No Ahí activamos La barrier Ya Listo Quiero terminar Ese juego Con alguien Que le guste También Y dejar aquí En el juego El recuerdo Civex Ya Postamos 35 De 52 De energía Tenemos La El láser La escopeta Y El matching gun Score 14 militantes 149 mil 980 Sección 29 Ya Tenemos que ir Hacia abajo El Civex Era un gran juego Un juego Hecho por ¿Cómo se llaman Estos Que hicieron A Ninja Comando Dragonus Zeppelin Games Buena empresa Me encantan Estos juegos De esta onda Como que Era un astronauta Que tenía que cumplir Una misión De disparo Ya estamos En la sección 20 Para abajo Para abajo Vamos que sepa Hay que estar Animados Si nos Desanimamos O nos Nos desconcentramos Vamos a perder Y no queremos perder Ahí me metí En el portal Y bajé Al tiro Porque no quería Pelear Contra esa jaipa No me quería arriesgar A seguir peleando Ya Sección 21 Para abajo Ahí se activó El portal Nos vamos Hacia abajo Chucha A ver si se me cae El joystick Sección 30 Ya Como loco Nos va disparando 44 de 52 47 de 52 De energía No va tan mal Barrio Buena 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 Aparecieron de la nada Esos hueones Por estar esquivando Otra cuestión Chucha Vamos Hoy se puso Orígido Esta es la sección 30 Murgió la sección 30 Que quieren que les diga Buena Y donde Está muy sensible Esta hueá Ya Lo bueno Es que agarramos Otra barrio Que nos va a poder Servir Para más adelante 30 Vamos pa abajo Sección 31 Ya Parece que viene un jefe Ya Efectivamente Viene un jefe Un picoroco Vamos a tratar de matarlo Comete la bala Mierda Puta No se comió ninguna bala Buenón Vamos Ahora Ahora Estamos perfectos 1, 2, 3, 4 Vamos Cuando viene de vuelta Y dispara No abre la boca Cuando viene así A embestir No más No nos vayamos A quedar sin pantalla Bueno No nos vayamos A morir Vamos Yo sé que efectivamente La ametralladora O el matching gun Me serviría mucho más Cuando la estoy disparando Pero No quiero perder esta arma Esta arma es muy buena Ya tranquilidad Con las hordas de enemigos Que salen de repente Entonces Es más fácil Peler con esta arma Vamos 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 Cómetela Vamos Murió Bien Ya Sección 32 Entonces Ahora deberíamos Sentir a la 33 Así que seguimos El mismo orden De El juego del recuerdo Aquí estamos Sección 33 Un nivel Donde tenemos que Tratar de Regenerarnos Tener cuidado Con todos los enemigos Que aparezcan Y ser capaces De ver Si podemos agarrar Alguna energía Por ahí Parece que no Nada 33 Arriba Vamos Sección 34 Vamos Estoy mirando La guía Que le había contado Que había hecho El principio Ya Vamos a matar El tiro A esta Wea Ya Bien 52 52 Estamos viendo Energía No estamos tan mal Tenemos una barrera Extra Y tenemos buen arma Eso quiere decir Que nos vamos a colocar Encima del switch Que tenemos que activar Para darle con todo Y la barrera Nos debería proteger De ahí se nos desactivó Hola wea Que mal weón Toqué la pelota Pero ya Afilo A ver Tenemos barrera Y tenemos metralleta Error Error Disculpen Lo que sí perdimos acá Lo que sí perdimos acá Fue un poco de energía Y perdimos El shotgun Pero no Estamos bien Yo cometí un error Que me acerqué mucho Eso nomás Ya Y lo vamos a matar De una Ya Eso era todo Bueno Una muerte Ya 44 de 52 Energía Tenemos ahora 44 de 60 Selección 34 Tenemos que bajar ahora Ya Estamos más lentos Vamos a chitar Un poco de velocidad Y voy a tener que adaptar Menos a la velocidad Mira la energía El último siempre te da energía Ya Esa wea Se te tira de encima Ya que ha hecho Más o menos El patrón de movimiento De esta nave Ya Vamos Velocidad Y ahí tenemos Un poco más de velocidad Ya Aquí tenemos que ir hacia arriba Lo bueno es que tenemos La metralleta ahora Y es más directa Para atacarse Con el enemigo Que me toque ahora Lo voy a poder matar Más rápido Ya Esto hay que matarlos Por acá Porque esto Te da energía Buena Y aquí ¿Qué viene? Barrier Bien Tenemos una barriera Vamos Sin desanimarse Lo importante Es tener Buena energía No más Ya Estamos en la sección 22 Ahora se activa Acá abajo Nos vamos acá Y estaríamos ya A cuatro niveles No más De terminarlo La sección La sección 2 Completa En realidad Vamos Estoy 60 De 60 Aquí hay un secreto Miren Ya No me voy a meter Porque recuperar energía Ahí estoy lleno Voy a recuperarme más De Matar esta jaiva Ahí creo que había Una shotgun Pero no he alcanzado Ya Pues ahí la pasamos Estamos en la sección 35 Para arriba Vamos Sección 36 Pásenme una shotgun Igual una shotgun Me ayudaría harto A calmarme En realidad La shotgun Te sirve como más Para calmarte A ti mismo Porque Porque Este nivel es brígido Pero bueno Calmo Denme un segundito Que aquí Se puso a complicar la cosa Aquí sí que es brígido Esperense Ya Ya se va a explotar Ya Uff Brígido Señor Se había olvidado Ya Aquí tenemos que ir Hacia arriba Y ahí Finalmente Llegamos aquí A la base Del enemigo No nos vayan a matar Esta jaiva 60 de 60 Energía full Estamos bien Ya vamos Ya llegamos al último jefe Este jefe es como diferente Tiene como Es como una cola Lo bueno que tenemos buena No vamos a matar Vamos A darle con todo Vamos a activar la barrera Vamos a dejar que me quite No más Hay algo que Nunca me he sabido Si es que El jefe toca la orilla Si yo me quedo pegado En la orilla A ver Vamos A darle nomás A ver No No toca la orilla Nunca he visto que la toque Mira Ahí se la come a toda Cotito Vamos 44-60 Me tiene al cual Muere Tepo Ya ahí murió Bien Ahora activamos la barrier Y la pasamos Perfecto Bueno Sección 2 terminada Pasamos de la sección 20 A la sección 40 Y ahora vamos a ir De la 40 A la 60 Ya uno De 42 por tanto Tanque full Al 68% Tenemos toda la arma Estamos en 42 de 68 Ya Aquí lo único que me voy a preocupar Es de llenarme Pero por completo Y que no me mate nadie Ups Lo único que quiero acá Es energía Mucha energía Musiquita Musiquita Capcom Sección 40 Vamos para arriba Bueno aquí para poder llegar A las dos últimas secciones Tenemos que encontrar Unos portales Aquí no Aquí al final No te No te No 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 traspasáis El nivel Por estos Portales normales Si no que Los portales esos Que son como Un circulito Que yo de repente Encuentro Uy Muerte Tampoco Esa era la escopeta No hay ningún portal Por acá Nada No la puedo alcanzar Agarrar Ahora si que necesito La escopeta Daría cualquier cosa Por tenerla Es más fácil Todo el rato Ya 42 Para arriba Estamos en 40 Energía Voy a necesitar Subir más La Energy ¿Cómo? Ya se viene 43 Vamos Vamos ¿Qué se puede? Guau Uh Me había quedado pegado Ya muérense Weón Bichos culiados Vamos Hay que tener cuidado con eso Porque te hacen cagar la barrera Bien Bien Perfecto Vamos Menos mal Se me había olvidado esa hueá Era como un secreto Que estaba ahí abajo Esto también Te hacen recuperar Esta es la sección 41 Hay que recordar Que la sección 41 Nos sirve para regenerar ¿No? Pero igual hay que tener cuidado Con esos dos Esas dos hueás Que como que Aparecieron disparándonos De repente No sé si las vieron Ya Sección 41 Para arriba Vamos Estamos Estamos llenos No podemos morir Lo único que necesito Es la escopeta Hay que ser rápido Acá Creo que me dan una escopeta Chucha Jaiva Vamos Escopeta No Vamos No tengo ni barrera Y lo bueno Es que estos monos Estos deberían ser Como los enemigos Principales Del juego Miren Los buenos No paran de disparar Ya Invictus Quiero barrera Y aquí Estamos en la sección 45 Aquí viene jefe Viene jefe Vamos Bueno Otro crustáceo Aquí lo que tenemos Que tener cuidado Es evitar Sus balas Porra Lo único que quiero Es la escopeta Pero bueno Ya la vamos a recuperar No hay que desesperarse Vamos a ver De que no nos quite Mucha energía Nomás A pesar de que igual Estamos bien No estamos tan mal No cometer errores Y hacerlo muy calmadamente Porque en estos juegos Lo que siempre pasa Lo que a todos nos pasa Queremos tirarnos Con todo a matar Al personaje Pero No es tan así la cosa Bien Bueno Aquí la hueá parece random En alguna parte Tener cuidado Que nos toque Y una vez de eso Tener cuidado Con las balas En algún momento Esta hueá Como que se hace Eteria Y ahí se materializa Ya bien Vamos ánimo Ánimo que se puede Una vez matando Toda esta cuestión Podemos matar O sea Muere automáticamente El enemigo Que vieron al principio Cuando matemos Todo este círculo De hueá rara Igual es heavy Bueno en el diseño Que las bolas Que se pegan Para diseñar Extraterrestres Se supone que Estos son extraterrestres Y siempre los extraterrestres Como que los diseñan Así como hueá rara Si miren Son cuadros Con un círculo Que tiene que ir Un cuadro Con un círculo Igual lo encuentro bien Son hueás desconocida Ya hablemos Del extraterrestre Ya vamos Que se puede Quedan dos nomás Parece que vi dos Si vi dos Vamos Que queda poquito Vamos Todavía quedan dos Uno Uno Vamos Vamos Que se puede Ánimo 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 No muere No muere No muere La hueá Uh Es duro Se nota que no le había pegado Ninguno ese Ahí murió Bien Lo matamos Muere Ya ese fue como el subjefe Debe ser como el guardián Estamos en la sección 45 63 de 68 63 de 76 Vamos a tratar de recuperarnos De energía entonces Ya Aquí otro lea el piola Quiero recuperar la shotgun Y quiero barrios También No tengo barrios ¿Qué es eso que está ahí? Mira Bueno Lo recuperamos Falta la barrio Los fondos Totalmente Gradius Tiene pinta Gradius Entonces Estamos en la sección 46 Vámonos para arriba Velocidad Mucho cuidado Acá Con esta Estos enemigos Que salen por detrás Mirar bien el recorrido Va a ser rápido nomás Debo tener las meas pepas Pendiente el agua que viene adelante Bien Perfecto Ya 77 de 76 Estamos llenos Sección 50 Vámonos para arriba Sección 48 Vamos Que se puede Ánimo Ánimo Barrio No Ah Barrio Buena Buena Amo la Barrio Ya Supongo Que eso es todo Quiero saber Donde está Ahí La sección 48 Uh Ya Sección 48 Ya En la próxima sección Tenemos que tomar Un portal Bueno La próxima sección No se pasa Por Portal de Ascensor De los que De esos que acabo de tomar Sino que aquí Esta sección Se pasa Tomando un portal Oculto Creo que está Por acá A ver Cuidado con esta Juega Por acá Debería estar A ver Por acá Debería estar El maldito portal Ahí está Ya Bien Entonces aquí Nos saltamos De la sección 47 A la 49 Perfecto Tenemos Barrier Ya Matemos Toda esta Cuidado con la Barrier Nomás Cuidado con la Barrier Nomás Ya Concentration Perfecto Boom Con todo nomás Bien Ya Sección 49 Tenemos que irnos Hacia arriba Nos quedan dos secciones Y Oh Se viene complicado Vamos Ya Nivel 49 Vamos para arriba Sección 41 Creo que ya la conozco Speed Esperando para todos lados Con mucho cuidado Nomás Atento a todo lo que parezca Miren Que fue eso Esa hueá Me va a expir Mi barrera No No quiero que muera Maten mi barrera Porque no tengo barrera Extra Quiero energía También Vamos Cagó la barrera Se fue A la concha De su madre Un buen chileno Ya Estamos Sección 41 Vámonos Para abajo Este pelo Ordinario Me lo va a cortar Vamos a cambiar El look Ya que ven acá Nada Ahí se abrió Estamos en la sección 43 O no Para abajo Vamos Y aquí Con mucho cuidado Con mucho cuidado Acá Que nos vayan a matar Chucha Mira La paca No Me lo voy a comer Nada Porque la tentación Puede que me mate Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué injusto No puede ser No puede ser Qué injusto Está perfecto Ahora Me voy a morir Esa No puede ser Pero Cómo pasan Esas cosas ¿Cacharon? Eso no puede ser Agüejonamiento El agüejonamiento Vamos Miren Ahí fue el agüejonamiento Pero ¿Cómo va a pasar Esta weá? Me quitaron 20 No Perdí todo Qué perdí A ver ¿Y qué viene ahora Un jefe? Este weón Ya démosle Ya Si el weón Al fin Ya cachamos Que no se pega A la orilla Esa es como La técnica Tener cuidado Con estas pelotas Nomás Que llegan Que no nos toquen Así perdemos Más menos energía Y No tenerle miedo Al jefe Porque no se va a acercar En ningún momento Hacia nosotros No nos va a tocar Supongo Uh Pero es arriesgado Porque te toca una de esas pelotas Te toca una de esas pelotas Y te da la chucha Pues te puede Jugar en contra Así que no nos vamos a arriesgar No nos vamos a arriesgar No nos vamos a arriesgar Muerte Mono de mierda Muerte 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 Llegas ahí a transpirar Con un jueguito Tanto disparar Vamos Vamos Que te queda poco Muerte Muérete, muérete Oh, llegué hasta el final de la entrada Me había salido duro ¿Por qué no ha muerto? Vamos Ya atroz, la no muere Caguemos a Alejandro en el juego del recuerdo Así se llama este nivel Caguemosle todo el avance Me llegó al calor con la wea Ya estamos en la sección 52 Necesito un descanso Ya, aquí Creo que estamos 26 de 84 Creo que nos podemos regenerar Qué atroz haber matado a ese mono No, y todavía queda el del final Puta, más high, wea Acabé de irse por arriba Ya, ya caché como es la movida Ya, sí, aquí yo creo que podemos recuperar mucha energía A ver, cómo era Si nos vamos hacia abajo, nos vamos a ir a la sección 55 Y después de la 55 Y después de la 55 Vamos a volver a la 55 A ver, ya, vámonos a la 55 No vamos a terminarlo todavía Porque nos vamos a llenar un poco de energía Necesitamos un poco de energía Antes de... Miren, de hecho, miren Ahí hay una... Había una barrier Sí, necesitamos mucha energía Sí, pero como estoy cachando Parece que nos la vamos a recuperar Ya De la 55 De la 55 A ver, vámonos para arriba Volvemos a la 53 Que era la que estábamos delante Ya Y en esta sección 53 hay que irse por arriba Porque arriba creo que hay una cuestión que te da energía Por acá Chucha, la jaiba La había olvidado, la jaipita Ahí está Esa hueá nos va a recuperar A ver No es malo No es malo Recuperamos su energía Puta, no me vaya a quedar atrapado de nuevo No, te quedas huevonado En antes Cómo perdí la... La... La shotgun con ese... Aguadonamiento que me mandé Ya 41 Ya además la pasamos con 41 Ya estamos en la sección 53 Ya vámonos Ya en esta sección 54 tenemos que encontrar un portal Que nos va a llevar Al final del juego Me siento capaz de terminar el juego con 41 energía Creo que sí Así que ahí está el portal Ah, pero antes ¿Qué hay acá? Oh, qué huevonado Bueno, vamos a tener que hacerlo nuevo Pero lo importante es que aquí nos va a servir para poder Agarrar energía Así que no la perdemos Vamos Ya nos vamos a quedar quietitos ahí Perfecto Ya estamos en la 43 Bueno, 53... 54 estamos Creo que era un loop para arriba A ver Ya, claro Ahí estamos nuevamente Parece que nos podemos volver a cargar arriba Vamos... Ojalá que sea así Vamos a probar Sea así... Genial Acuérdense que aquí salen unas jaibitas Que son esas huevas que molestan Y aquí está el portal Y veamos si nos carga Bien, perfecto Súper Ah, entonces hay que hacer el loop El loop de cargarse de energía Miren, hasta 10 extras nos dieron Ya estamos en 61 Yo creo que igual lo termino con esa energía Ya, démosle Vámonos al final Me siento capaz Ya, entonces... A ver... Nos dan nada más Nada más Sección 53 Para arriba Y en esta 54 Tendríamos que agarrar el portal Como les dije antes Que ya está el final Que nos lleva al final del juego Bien Matamos un mono que está acá Activamos el portal que está acá Ven, ahí no hay nada Ahora, ahí está Y nos vamos Ya, aquí llegaríamos a la sección 56 Ya estamos casi listos para terminarlo Espero que lo podamos terminar Vamos, yo voy disparando, no quiero pelear con ningún mono Siempre tienen que caer monos de mierda que te quiten energía, eh Malditas cucarachas Chubucha, había olvidado a este weón Bueno Uff, bien no nos quitó tanto Nos dejó un 58 Menos mal que tenía esta ametralladora Vamos Vamos Damos la... Cache 92 de energía Sería ideal tener esa energía Sería feliz De aquí para abajo Oh, aquí viene un nivel difícil, ¿no? A ver... Oh, este nivel creo que es brígido A ver... Sí, creo que aquí es brígido Sí, para antes del final A ver... No, no, no tanto No, pero es un colador, po No es una weón que te... Te tiran, weón, para que te mueráis, po Weón Nos podemos ir bien pegados arriba Bajarlas que no nos salgan más, weón Bien pegados arriba, no menos Vamos, que podemos Que podemos Me tengo fe, chucha A ver... Podemos llegar abajo Sí Chucha ¿Y qué fue lo que me comí? No sirvió de nada Pensé que era la... La shotgun Bueno, no era nada la shotgun Vamos a matar a esa weón de acá de lejos Y nos vamos a ir acá arriba Ya, pues llegamos supuestamente al final, ¿o no? Ahí se activó el portal del final Vamos Puta, no, no era nada ¿Qué viene acá? Ah, ya no quiero pelear más Ah, ya El final Ya Puta, esa weón te mata Y aquí... Bueno, podemos tocar el suelo, no hay problema Y acá también Ya, aquí nos vamos a preocupar de estos monos de acá atrás De matarlo Rápidamente Y le damos a disparar a estas weas Cada cierto momento tenemos que preocuparnos de estos weones que vuelven a aparecer Y claro, dispararle de nuevo a los weones que vuelven a aparecer Y cuando podamos disparar hacia atrás al mono de mierda que está allá arriba Le damos, pues Ideal sería matar esas dos barreras, pues De repente nos dan energía como esta Y hay que también constantemente estar disparándole Al mono de mierda de atrás, pues De ahí está De ahí está Muérete vos, weón Si no fuera por esas balas que nos tira cada rato Sería más fácil Ya Esto es un juego más difícil, eh Vamos, que podemos Te voy a matar, weón Después de todos los malos ratos que me haya hecho pasar Maldito monstruo Ven ahí, se comió hartas balas Vamos Fue weón Fue weón Igual El hecho de que me hayan... Uy weón, que fue eso Un super taldo Los taldos, weón Siempre pasan esas weas Vamos Y no muere, weón Está más duro que... Que cacho empanar el pozo Creo que le queda poco Vamos Quiero dejarlo sin escudo Ahí está, muérete, weón Dándole con todo lo que se pueda y la wea no muere, weón Y me estoy quedando bajo energía Siempre al peo en el juego del recuerdo Siempre llegando al peo en el juego del recuerdo, al final Muérete, po, weón Se acabó, señores y señores Se acabó sección Z Terminado Para usted en el juego del recuerdo, aquí Sección Z Buen juego Bueno, ahí va nuestro superhéroe Escapando de la base enemiga Va volando hacia arriba Esa era la base Ay, musiquita de que lo logramos, weón Buena, weón Bueno, aquí nos ponen un rato esta música Y se supone que... Esa base es como media con diseño proto Era el último Qué buena, weón Lo logramos, weón Un juego que me había dejado marcado cuando era cabrón chico Y que teníamos que terminarlo Bien Bien Seno 1 sección Z Ahí está nuestro héroe Y se va con su suite espacial A la Tierra, me imagino O a celebrar, po, weón Ya Ya Y ahí vemos El staff El diseñador El carácter diseñador La música y todo el tema Ahí está, bóstimo Terminamos sección Z para ustedes No estaba tan mala la guía Aunque sí me di cuenta que hubieron algunos errores en esta En el recorrido que tuvimos que tomar Pero bien, weón Terminamos sección Z Bueno, espero que les haya gustado Ya Y... Y eso, weón Muy pronto ahora vamos a estar revisando otros jueguitos de De Atari Como lo hemos estado haciendo últimamente Yo, ahora me voy a ir tranquilo Sección Z se nos une Y... Sigan viendo el juego del recuerdo Porque ya vamos a revisar otros juegos Como... Se viene Little Nemo El Lastar quizás por ahí Lastar 2 Nos vemos entonces Gracias por seguir el canal Y saludos a todos los que han posteado Y... Y se han hecho fans de este... De este juego del recuerdo Chau